amigo bienvenido al canal del señor bardo mira te invito para que mires el vídeo vamos a ir por uno de los frutos más ricos del campo a mí me encanta y en este mes de mayo comienzan a madurar así es de que te invito para que no te esperas el vídeo vamos para allá amigo ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es muy riquísimo. Pero para eso vamos a pasar por esta tranca. Bueno, espero que haya manera de darle por acá. Ahora vamos a dar vuelta. Por aquí hay un pasadizo, un pasadizo secreto. Bueno, vamos a avanzar. Tenemos que llegar al árbol de Tejoruco. Ya te dije el nombre, amigo. Eso. Así se llama. Tejoruco. Son muy ricos. Es por eso que yo voy a ver si ya tienen maduros porque a mí me encantan los Tejoruco. Son muy riquísimos. Bueno, en lo que llegamos vamos a ir echándonos un deleite con lo que es el campo, amigo. Mira, vamos llegando ya a este árbol de Tejoruco. Tiene bastantísimo, mira. Ahí lo puedes mirar. Ahorita vas a ver. Te vas a sorprender cuando veas la cantidad de Tejoruco. Te iba a dar por allá, pero bueno, voy a darle por aquí porque es de donde mejor te voy a hacer las tomas. Mira, ahí está. Todas esas bolas que le ves son Tejoruco. Todas esas bolas que le ves ahí son bolas de Tejoruco, mira. Bueno, voy a ver si puedo bajar una ramita. Bueno, antes te voy a mostrar todo el árbol. Mira cuántas, cuántas bolas de Tejoruco tienes. Todo esto es alimento. Alimento para los animalitos, los pájaros, las ardillas, las chachalacas, el señor barbudo. Y todo el que quiera degustar de este hermoso fruto. Mira nada más, qué chulada es el campo. Todos esos son Tejoruco. Todas esas bolas. Todas esas bolas. Y son muy ricas. Vamos a ver si encontramos regadas. Y si no, vamos a visitar otros arbolitos. Bueno, pues así son, mira. Checa nada más. Checa cómo son los Tejorucos. Ya cuando están maduros comienzan a ponerse algo amarillo. Y empiezan a arrugarse un poco. Y ya cuando están súper, súper maduros. Comienzan. Comienzan a caer. Caen de maduros. Tiene bastantísimo este árbol. Bastante, bastante, mira. El bolerío. Y ya por aquí podemos ver que ha caído uno. Ha caído uno de maduro. Mira. Vamos a ver si encontramos más. Pues bueno, como ese arbolito no tuvo más maduro más que encontré uno, vamos a visitar otro. A ver, a ver si tenemos más suerte. Ya que pues apenas comienza a ver ese tipo de fruto. Los Tejorucos. Chulados de Tejorucos. Ahorita los voy a probar. Sigue mirando el video. Voy a ver si consigo más. Aquí está uno. Este es uno de esos frutos. Vamos a ver si encontramos otro. Vamos a ver si encontramos otro. Por aquí tiene que ver más. Ah, mira. Ahí está otro. Mira. Aquí está. Ya llevamos dos. Vamos a ver si conseguimos otro por lo menos. Por aquí. Por aquí tiene que ver. Ya esta rama creo que. Esta rama ha estado regando ya sus Tejorucos. Sí, por acá está otro. Mira. Aquí. Bueno, lo vamos a probar. Pues bueno, no encontré tanto. Solamente encontré estos. Esto oscurito no quiere decir nada. Algunos así están, pero lo bueno está por dentro. Todo esto se come, toda esta cascarita. Voy a partir uno para que veas cómo es por dentro. Mira. Todas esas son frutas. Frutas comestibles. Bueno, estas son palos donde cayó que se estripó. Pero todo eso, mira. Toda esa pulpa es comestible. Todo se puede comer. Todo el fruto se puede comer. Bueno, te voy a hacer una muestra. Este. Bueno, pues voy a comer el Tejoruco para que veas. Para que veas que es rico y que sí se come. Se llama Tejoruco. Son muy ricos. Bien dulces. El Tejoruco es una de las frutas silvestres más ricas del campo. Así es de que esta vez yo comí uno de los frutos más ricos del campo. Bueno, el Tejoruco. Pues bien amigos, si te agradó el video, no olvides dejar tu like. Recuerda, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. Por el momento me despido. Cambio y fuera. Y por el momento me despido. Muy bien. Todo buen whicheo. Y ahora pues voy a comer. Y ahora vamos a hacer un cambio. Y ahora vamos a hacer el cuerpo. Y ahora voy a comer. Y ahora vamos a hacer un cambio. Y ahora vamos a hacer este ejemplo. Gracias.